hola vean ya llegué llegué al destino final de estas merecidas vacaciones que anualmente me encanta esta fecha del mes de julio hay dos cosas importantes especiales por las que me gusta el mes de julio una por las vacaciones que siempre en esta temporada de verano y la segunda es porque pronto estaré de manteles largos estaré cumpliendo años entonces empezamos la celebración desde el principio del mes de julio esta es la zona hotelera de esta hermosa maravillosa y majestuosa playa que es virginia viz en este momento estoy acá disfrutando compañía de mi familia esta belleza estupenda grandeza de el mar vean es un atardecer muy hermoso miren literalmente casi van a ser las 8 de la noche y este es el ambiente que se vive a las casi 8 de la noche acá en la zona hotelera de esta hermosa playa pueden ver la gaviota la calza chau 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 ch Gracias.